A ver, el ciclón empató dos a dos con Belgrano. Ay, ciclón, 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 ciclón. San Lorenzo, dos, Belgrano. A ver el ciclón... ¿Ue penales que le dieron a Adam Valleiro? ¡Mmm! Chata, arranquen a poner... ¡Mmm! Arranquen a poner. Porque el ciclón, el ciclón, el ciclón de local... ¡Pum! ¡Penal! ¡Mmm! Polémico, polémico, polémico... A ver, a ver, a ver, a ver... Entró, cargaba Ausky, partió el rechazo, le quedó aquí a Braida, córner, 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 que le corresponde a San Lorenzo. Se la pusieron para la Roca, piden penal, el árbitro para ahora nada, el centro de Jalil carga Maroni. Acá se quedaron con la mano, eh. Paran el fuego. Todos preguntan, fue mano, fue mano. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sea maaaal, no, hermano, para mí. No sea maaaal. O si la mano está en una posición natural que es, aunque no pegada al cuerpo, una posición, lógicamente, cerca del cuerpo. Ahí viene, penal. Penal para el sitio. Cobra penal. Bueno, más allá de todo tipo de joda, es mano que no está pegada al cuerpo porque cambia la trayectoria de la pelota. Es un penal que puede llegar a cobrarse. No sé más que bueno, al ser interpretación del árbitro, cada uno decide, ¿no? Para mí se está muy cerca, ¿qué crees que haga? El sentido común indica que no es penal, ¿no? No, de acuerdo. Ahora después, como vos decís, ¿qué es lo que ganas? Va Vareiro. Anizan, igual. Recto a la pelota, Vareiro. Un cuervo pone, es un penalazo. Si no es para Boca o River, ¿no cuenta? Pará, amigo, pará. Tampoco es un penalazo. Adam Vareiro, que ya se perfila. Adam Vareiro, que ya corre. Vareiro, gol de Vareiro. Gol. Gol. Me echó gente el ciclón, ¿eh? Gol de Adam. Gol de San Lorenzo. De San Lorenzo. Con seguridad. Un remate firme del paraguayo a quien no le importa si... Atención, arranca el segundo tiempo. A todo esto, el grupo de moderadores estaba Tommy Kasla contra Planeta del Grano, recagándose a puteada, metiendo a familiares en el medio. Hubo amenaza de muerte. Fue heavy este fin de semana el grupo de moderadores, chicos. Dejaba bien esa plata corta para Marina, en el centro de Ulises. El arquero la dejó suelta y está... Gol de Belgrano. Gol, Marinaga. Gol. Gol de Belgrano. Al minuto dentro del grupo de WhatsApp, 15 mensajes sin leer. Entro, todo el planeta del grano. Gol. Cuervo cogido. La tenés adentro. Sentate si podés. Mirá cómo te cogemos. Ni cagándome podés. Tomá, Tommy Kasla, hijo de puta. Para un poco, placo. Gol de Belgrano, me acuerdo. Apareció en el área para encontrar el tesoro perdido y lo halló así, sin que nadie lo tomase. Y le empuja el gol para el empate. Empata Belgrano. La derrota Sánchez, ¿no, amigos? La roca Sánchez, no la derrota Sánchez. Viene el tiro de esquina de Marín. Pegó en el travesaño. Está el rebote. Gol de Belgrano. Gol, Paserini. Gol. Cómo hace goles ese chico, ¿eh? Gol. 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 Gol de Belgrano. Gol de Belgrano. Gol de Belgrano. Gol de Lucas Paserini. Todo Paserini, Belgrano. Todo Paserini para pasar al frente. Para ganar el partido. Para dar vuelta el resultado. Dos a uno. Gané el Pirata. Otra vez aquello de un arquero que tiene una salida falsa. No puede controlar la pelota cuando pega en el palo. Cuando quiere volver, Paserini. Hace un rato apuntamos. Qué buena contratación para reemplazar a Belgetti. Tiene tres goles. Arremete y mete. No hay ninguna infracción. Ninguna. Errores de una defensa de San Lorenzo. Y cuando vos decís, perdió San Lorenzo después de mucho tiempo. Llega una pelota parada. Agarra la pelota. El nuevo refuerzo de San Lorenzo. Entró faltando pojitos. Ahora entró al 85, 86, 87. El señor Gastón Ramírez. El uruguayo. Uruguayo. Pelota parada. Se hace cargo. Va a tirar el centro. Va Ramírez. Buen centro, Gastón Ramírez. Y gol de Vareiro. Que no para de hacer goles. Gol de Vareiro. Gol de San Lorenzo. Gol del ciclón. Gol de Vareiro otra vez. Cuando no. Siempre sí. Vareiro. El nacimiento de otro gol para el ciclón. Que empata el partido en el final, Fernando. Gol. De los que llegan, y van muchos, el que mejor cabecea, no estoy diciendo nada. Nuevo es Vareiro. Qué buena pegada, Ramírez. Excelente. Se terminó el partido. Dos a dos el empate. Entre San Lorenzo y San Lorenzo. Se terminó el partido. No lo pueden creer los jugadores del Pirata. Se terminó el partido. Se terminó el partido. Se terminó el partido. Se terminó el partido. Se terminó el partido.